¿Todo bien? ¿Todo marchando? Muy bien. Bueno, hoy estuvimos en el arranque del programa comentando sobre el tema de hoy, que tiene que ver con TikTok y estos filtros, ¿no? ¿Qué pasa con los filtros? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Dónde es mucho? ¿Quién lo mide? ¿Qué pasa con esto? A ver, contanos. Bueno, hiciste muchas preguntas y casi todas tienen pocas respuestas. La verdad que lo que estamos viendo, lo que estamos un poco, bueno, observando con este tema, con este fenómeno, es, por un lado, que la gente lo está usando muchísimo. Todo este tema de los filtros y el filtro, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Está el filtro del glamour, del cual vamos a hablar más, pero también hay otros que trabajan con, por ejemplo, que te hacen ser como más niño. Bueno, hay como varios que están funcionando. Tienen números muy importantes. Hablamos de, por lo menos, más de 10 millones de TikToks hechos con estos filtros. Es un número que habla de que realmente la gente rápidamente lo está como adquiriendo como una costumbre. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esta tecnología? ¿Cómo funciona? Que es un poco también de lo que vamos a hablar hoy, porque este espacio, obviamente, se centra en la tecnología. Pero también tiene que ver con lo que siempre venimos conversando, que es esa velocidad, esa aceleración, que tienen algunos procesos que hace que la gente utilice determinadas herramientas sin tener, quizás, la noción completa de lo que significa. Que, por otro lado, como decías vos, bueno, ¿y los límites? ¿Y los controles? ¿Y para qué se puede usar? ¿Para qué no? ¿O cómo nos puede afectar? Gustavo, está claro que los filtros son una tendencia que llegaron para quedarse, que forman parte de todas las redes sociales. Y que, digo, si están, es porque hay una, desde los usuarios, ¿no? Una necesidad o un pedido o... Sí, o una gran aceptación. La gente los usa mucho. ¿Para qué los usa? ¿Alguno que capaz no está tan metido en este tema? Bueno, los filtros, básicamente, sirven para, sobre todo, divertirse, para crear contenido que sea de entretenimiento. Eso es un poco, a grandes rasgos, el objetivo de una aplicación como TikTok. TikTok lo que tiene, esto mucha gente no lo sabe y les quiero contar, es todo un desarrollo, o sea, es como un centro de desarrollo de creadores de filtros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la... La gente pensando en eso, específicamente. Y trabajando en eso. Y, sobre todo, lo que hace TikTok, por ejemplo, es poner a disposición de mucha gente, o de una comunidad que puede ser cualquiera de nosotros, todas esas herramientas, lo hace a través de esto que yo decía, que es este centro de creadores. Y en febrero, justamente, lo que hizo fue liberar, o bueno, o por lo menos lanzar a la plataforma, un motor de inteligencia artificial, que para muchos es el que está generando este filtro, del que estoy hablando, estos filtros tan perfeccionados. Porque ahora vamos a entrar un poco en por qué la polémica. Claro, ¿por qué generan polémica estos filtros específicamente? Bueno, básicamente estos filtros lo que hacen es, vos abrís la aplicación de TikTok, vas a hacer el TikTok, te pones la cámara frontal, te filmás a vos mismo, y agregás, ahí vemos algunos ejemplos exactamente, y agregás como si fuera una capa de información. Eso es el filtro. El filtro lo que hace es como ponerte una capa más. Esto utiliza inteligencia artificial, que recién mencionaba, utiliza lo que se llama la realidad aumentada, utiliza, obviamente, el machine learning, o aprendizaje automático, autónomo. Todas esas tecnologías funcionan al mismo tiempo, y lo que hacen es observar, o sea, obviamente identificar tus rasgos, tu cara, generan como un modelo 3D de todas tus expresiones faciales, y lo que hacen justamente con eso es después agregarle capa de información. Esa información está, obviamente, trabajada con muchos patrones, que son nuestras caras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay millones de caras que están, de alguna manera, dentro de una base de datos. Esas caras funcionan y sirven para perfeccionar ese modelo de aprendizaje, y ese modelo de aprendizaje lo que hace es devolvernos, obviamente, una información muy perfeccionada sobre nuestros movimientos. Eso quería ir, ¿no? Es muy real. Es muy real. Y esto es la gran diferencia con lo que pasaba al principio. Si ustedes se acuerdan, los primeros filtros eran orejitas, o eran cositas que aparecían y que eran bastante... Que apenas te movías, se distorsionaba. Sí, se distorsionaba. Ahora realmente es muy real. Vos pasás tu mano, si alguno utiliza esta aplicación lo puede probar, pasás tu mano o hacés movimientos bruscos, y la inteligencia acompaña todos esos movimientos. O sea, que el nivel de ese modelaje 3D es muy sofisticado, y a su vez, lo que permite el filtro también, porque si ustedes lo observan, van a ver que en el caso del ejemplo que está haciendo más furor, que es el de Bold Glamour, lo que hace justamente es mejorar todo tu aspecto. Te maquilla directamente. Te maquilla. Y para mucha gente esto como que te transforma en una estrella o en, bueno, no sé, o en alguien que está muy producido, lo cual también genera polémica per se, porque, bueno, es como, esta es la imagen que queremos dar o este es el modelo al que queremos ir. O sea, el perfeccionamiento en todo, todo el rato. Para mucha gente al principio era como, bueno, mirá, no me tengo ni que maquillar y ya puedo producir un video o una foto. Eso puede ser, digamos, una herramienta interesante, pero a su vez, como siempre hablamos, está la cara más positiva, más utilitaria, después está la cara negativa. Ya muchos expertos hablan de que este tipo de filtros generan ansiedad, generan, obviamente, porciones. Bueno, hoy lo comentábamos. Una cosa es un adulto, por ahí. Otra cosa, un adolescente, que es uno de los públicos que más consume TikTok, viendo todo el tiempo esos modelos de belleza que de repente, o de repente no, no son lo que sucede en la vida cotidiana. Sí, de hecho, algunas creadoras, sobre todo de contenido más jóvenes, que vieron este filtro con un poco de visión crítica, compartían en sus redes y decían, esto es peligroso desde el punto de vista, desde el momento en el cual ellas se sienten más atractivas cuando se ven atrás del filtro. Si vos pones el filtro y te notás mucho más atractiva, o te sentís mucho mejor con esa imagen, ahí empieza a haber un problema. Y ellas estaban, estas creadoras de contenido, que incluso hasta se juntaron como para hacer una movida. Sobre todo, no para censurar este filtro, siempre hablamos de lo mismo. La censura en esto es imposible, hay demasiadas herramientas y hay como una imposibilidad para poder decir esto sí, esto no. Pero sí la conversación y decir, bueno, cuidado con esto, porque si vos ves que este filtro, que tiene esta tecnología tan avanzada, que es una herramienta que el propio TikTok está impulsando. De hecho, también quiero contarles que, bueno, obviamente hubo consultas hacia TikTok y se pidió una declaración oficial. ¿Y hay una declaración de la empresa? No, no hay una declaración oficial. Lo que sí TikTok negó es que se utilice un sistema de inteligencia artificial demasiado complejo, lo cual también es un poco contradictorio, porque si en febrero lanzaron estas herramientas, se nota claramente que es muy probable que las estén usando los creadores que generaron este filtro, que TikTok se haga desmarcarse. Probablemente sea un tema también de imagen, más que de una respuesta sólida. Yo creo que en las próximas horas y semanas, si este boom continúa, va a haber una respuesta un poco más oficial o un poco más detallada sobre lo que sucede. Pero hasta ahora la verdad es que no tenemos demasiados elementos, solamente una negativa de TikTok, pero un poco tímida hacia, bueno, ¿cómo está hecho este filtro? Lo que está claro es que hemos llegado a un punto y a una complejidad muy grande. De hecho, mucha gente se preguntaba también qué pasa con el tema de falsear tu identidad. No solamente cómo te mostrás, sino de repente si vos querés crear una identidad paralela, esto ya hemos también hablado mucho, ¿no? Irreal, falsa. Falsa, para engañar gente o para cualquier fin que vos tengas. Entonces, ¿hasta dónde llegan los límites o cuál es el control que se puede generar en el medio de un contexto que ya habíamos conversando siempre, que es en el cual, bueno, Estados Unidos sobre todo, y la Unión Europea también, está presionando muchísimo a TikTok acerca de sus políticas, de sus formatos y demás? Recordemos, contextualicemos que TikTok en pandemia se comió todo, ¿no? O sea, creció... Y que es una empresa que pertenece a China y que obviamente hay una tensión. Y además que hay intereses políticos y económicos detrás de TikTok también y del gobierno chino. Y cómo se usan estos filtros, si hablamos de que más de 10 millones de personas lo utilizaron, toda esa información... ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿O para qué lo utilizan? Creo que una de las principales críticas que se hace a esta aplicación es que no ha sido transparente en el uso de datos. Ahora, tampoco podemos pensar que otras empresas que de repente no son chinas, tampoco lo han hecho. Hemos hablado hasta el cansancio de todo lo que hizo Facebook y Meta con los datos. Bueno, hay documentales enteros hablando de cómo utilizaron la información a nivel político para dirigir campañas electorales y demás, ¿no? Además de empresarial. De todo tipo y color. Y todos los juicios que hay abiertos y todas las demandas que tienen estas empresas que obviamente han pasado un montón de barreras y se han llevado puestos un montón de cosas. Con lo cual, el contexto sigue siendo en parte el mismo. Lo que vemos es el avance de una herramienta. Y para mucha gente esta herramienta es eso. Es como decir, bueno, esto avanza tan rápido y ya hablamos de filtros tan perfeccionados que, bueno, asusta un poquito. Y sobre todo lo que me parece más importante destacar en este caso es el tema de, bueno, poder conversarlo con los más pequeños. A eso iba, ¿no? De repente conversar con nuestros hijos, con hermanos, amigos y demás. Porque se pasan muchas horas con TikTok. Realmente forman parte de su vida. Entonces, bueno, conversar sobre dónde está el límite, qué está bien o, bueno, qué genera los filtros, si los utilizan, hablar. Como siempre decimos, hablar. Exacto. Y entender cómo eso puede afectar a cada persona. Porque para muchos este filtro puede ser algo totalmente inocuo, algo que, bueno, es para jugar. Divertido y nada más. Divertido y nada más. Me veo a ver cómo me veo. Mucha gente lo prueba de esa manera. Pero para otra gente no. Entonces, también saber entender que muchas veces la tecnología está ahí, es una herramienta, pero que puede tener esos efectos negativos. Siempre decimos, mal utilizada o bien utilizada. Exacto. Y cuando se vuelve algo tan popular, mucha gente obviamente también quiere formar parte. Y eso, bueno, de hecho, no sé si esto no va a terminar estando en Instagram o en otras redes sociales, porque cada vez que algo tiene mucho, digamos, efecto positivo, o al menos de uso. Bueno, Instagram tiene miles de filtros. Capaz que alguno de estos... O sea, cada uno puede hacer su filtro. Que es lo mismo que TikTok. Y por eso digo, esto viene un poco también de la mano de cómo los propios usuarios se transforman en creadores. Y a veces también eso, las redes sociales se amparan mucho en eso, en decir, nosotros damos la herramienta y es la comunidad la que genera estos... ¿El usuario gana algo porque su filtro se viralice? En el caso de TikTok, sí hay un programa, no hay una información pública de cuánto se puede ganar, pero sí hay algunos creadores que han filtrado o han comentado en sus redes... Que hicieron dinero con eso. ...que hacen dinero con eso. Porque esto es un negocio. Y sí. Volvemos a lo mismo. Nuestras apariciones, nuestras caras, prestarnos para esto forma parte del negocio y somos el producto. Entonces, de alguna manera también está bueno conversarlo y está bueno que en casa lo tengamos un poco en cuenta a la hora de no solamente, como decíamos, saber hasta dónde puede ir esto, sino también entender qué pasa cuando participamos. O sea, que no siempre estos son herramientas que son solamente para divertirse, que lo son en parte, sino que también pueden tener esos efectos tan negativos y tan preocupantes. En Uruguay se han hecho un montón de investigaciones sobre la autoestima, sobre la propia... Cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo se ven los más jóvenes a sí mismos. Los números son alarmantes, ¿no? Porque las adolescentes se ven realmente con el autoestima muy afectado por el tema de las redes y de la imagen. Y estos filtros yo creo que en cierta medida están haciendo... Alimentando eso. Sí, están haciendo un factor que, de vuelta, no es por poner cucos, por decirlo de alguna manera, pero sí es alarmar y saber cómo manejarlos y cómo administrarlos. Así que nada, bueno, vamos a estar siguiendo el tema a ver cómo termina, pero la realidad es que sí ha sido un tema del cual se está hablando muchísimo y seguramente la empresa va a tener que dar alguna explicación sobre hasta dónde y cómo está utilizando esta tecnología. Muy bien, Gus, como siempre un placer. Muchas gracias. El placer es mío, nos vemos. Nos vemos.